¡Vale chicos! Y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy, viernes chicos, ya estamos comenzando este maravilloso fin de semana Y sí chicos, para mí ya es viernes, como pueden ver en la parte inferior derecha en el reloj, son las 1 y 16 de la mañana aquí en Tenerife, ¿vale? En las Islas Canarias Y bueno chicos, ¿qué quiere que les diga? A pesar de la hora, estoy sacando este vídeo porque como pueden ver estoy siempre alerta, ¿vale? Porque estos degenerados, ¿vale? Los degenerados no paran y no paran de sacar, ¿no? Este, versiones, mods y demás para poder mejorar aún más el juego de Tier of the Kingdom, ¿vale? Para poder jugar el Zelda Tier of the Kingdom, de verdad que ahí la fuerza de estos degenerados es increíble chicos, es increíble Y bueno chicos, el día de hoy se ha levantado el demonio chicos, o sea, a ver, ¿cómo les explico chicos? O sea, Lucifer ya ha despertado, ¿vale? Lucifer ya empezó a trabajar, ¿no? Ya saben que el día de ayer les había comunicado que el más degenerado de todos, ¿ok? Y llamado Joshua, pues bueno chicos, ya el día de hoy tenemos sus primeras dos versiones del Ryujin, ¿vale? Versión de oro, claro, esta versión ya no se llama versión de oro, ahora se llama versión Dirty O sea, Dirty sucia en inglés, ¿ok? O sea, en español sucia, pues Es increíble chicos, es increíble, pero ya con su apenas segunda versión chicos, apenas segunda versión Ya es completamente jugable el Zelda Tier of the Kingdom chicos, o sea, a ver Ya renderiza perfectamente bien la parte de abajo de las profundidades, ¿ok? Ya se ve totalmente el campo, ya renderiza bien la profundidad de campo Este, se ve todo, ¿ok? O sea, no hay ningún tipo de glitch gráfico Y bueno, en rendimiento va bastante bien chicos, o sea, a 30 FPS bastante fluido Y nada chicos, o sea, Joshua lo acaba de hacer otra vez, ¿ok? Su segunda, lo vuelvo a repetir, su segunda versión, ¿ok? Su segunda versión, su segundo trabajo del Ryujin versión Dirty Ya listo, chicos, ya corre perfectamente bien el Tier of the Kingdom, o sea, es increíble, ¿vale? Es increíble la fuerza de estos degenerados, ¿vale? Joshua, eres el mayor degenerado que he visto en mi vida, ¿ok? Es increíble, de verdad En fin chicos, además de eso, también tenemos la última versión del Yuzu Early Access chicos La 3556 Y bueno chicos, para la gente de NVIDIA, ¿vale? Para los que tienen tarjeta de video NVIDIA Con OpenGL Utilizando, claro, está su API de Glass, ¿vale? Que es la API que únicamente es para NVIDIA Pues renderiza también perfectamente bien el Tier of the Kingdom Las profundidades y demás, ¿ok? Pero ojo, la versión de Joshua con Vulkan para todo el mundo AMD, Intel y NVIDIA, pues bueno Va perfecto también, ¿ok? O sea, renderiza totalmente completo Todas las habilidades, todo, o sea, funciona todo Bueno, todo Increíble, ¿vale? De verdad, o sea Joshua ¿Por qué? O sea, porque, o sea Eres el señor degenerado O sea, no eres un degenerado No, 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 no Eres el señor degenerado Eres el degenerado, ¿ok? Increíble chicos, increíble De verdad En fin Estoy Estoy en shock, ¿vale? O sea, no, no No saben las palabras que Que me supone esto, ¿vale? De verdad Pero es que Es increíble, ¿vale? Increíble Su segunda versión, ¿vale? Su segunda versión O sea, lleva La primera versión salió hace hora y media Hora y media Y solamente renderizaba bien con OpenGL Para los que tenían NVIDIA Y hace exactamente 35 minutos Saco su segunda versión Y ya renderiza perfectamente bien Con Vulkan para todo el mundo O sea, este señor No solamente que es un degenerado Sino que de paso es Un degenerado inclusivo, ¿vale? Degenerado inclusivo, ¿ok? O sea, para todo el mundo Intel, AMD y NVIDIA O sea, no desprecia a nadie Increíble, chicos De verdad En fin, chicos Como siempre, ¿no? O sea, yo siempre poniendo aquí El pecho con ustedes Pues bueno Llenándome, ¿no? Mi alma se está Cada vez más negra, ¿vale? Mi alma cada vez está más negra Y bueno, chicos ¿Qué quiere que les diga, ok? O sea Creo que poco a poco Me estoy también volviendo Un degenerado, ¿ok? Poco a poco Yo creo que aquí Poco a poco Nos estamos volviendo degenerados ¿Ok, chicos? O sea, de verdad Increíble Increíble Es algo indescriptible Pero bueno, chicos Ya No sé si lleve ya Los ocho minutos Que necesite YouTube Para poder comer Ya saben que es así De todas formas Aunque no llegue Los ocho minutos Tal vez Lo alargue Con una pantalla negra Chicos Pero Ya saben Hasta aquí termina el video Les voy a dejar Lo que vendría siendo La versión de Dirty, ¿no? Bueno La nueva versión de oro Pero llamada Dirty Ahora De Joshua Se las voy a dejar Aquí en los comentarios Para todo aquel Que quiera Este Certificar ¿No? Porque es certificar Que este Esto es un hecho ¿Vale? Que esto es un hecho O sea, increíble De verdad Increíble En fin En fin Chicos Este Ya saben Que estos videos Son meramente Para informativo ¿Ok? Y Y que bueno Repito Se los dejo ahí Para todo aquel Que quiera Este Irse al mundo ¿No? De las profundidades En fin Chicos Este Como siempre Cualquier duda Consulta La pueden dejar Aquí en la caja De comentarios También tenemos Un canal de Discord Chicos Que somos ya Más de 4.000 Personas Que Este Estamos Somos una gran familia Nos tratamos de ayudar Entre todos En todos estos temas ¿Vale? Ryujin Yusu PSCX2 PPSSPP En fin Etcétera 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 ¿Vale? Puedes ingresar aquí Al Al Discord Y que bueno Somos una familia Bastante amena Y agradable Que vuelvo y repito Tratamos de verdad Ayudarnos entre todos Y ahí también puedes comentar Cualquier duda que tengas Tenemos alas de voz Bueno En fin Etcétera Etcétera Este Además de eso Chicos También tenemos la página web Recuerden El Crono RPG .com Donde yo Toda la mayoría De todos mis tutoriales Los tienen ahí a la mano Para que no se pierdan En los más de 200 videos ¿No? Bueno De hecho Con este video Ya son 200 videos Que tiene el canal Entonces para que no se pierdan Lo tienen ahí a la mano ¿Ok? De verdad Con mucho cariño Es para ustedes Y bueno chicos De verdad Si nos pueden regalar Unas suscripciones Y unos likes Se los agradecería Un montón Para poder hacer Una familia Todavía más grande ¿Ok? Para hacer Más grande Estos degenerados ¿Vale? Para hacer los degenerados Más grandes ¿Ok? En fin chicos De verdad Espero te haya gustado Te haya servido Y nos vemos Como siempre En el Próximo video Hasta la próxima Cha-cha-choo